Buenas noches, jurado. ¿Cómo le va? Qué linda, parece... Hola, Mariano. Hanna Montana. Me dicen Hanna Montana, Adabé Guerrero, de todo. Sí, también Adabé les parecía. Le mandamos un beso, Adabé. Muy bien. Cantante, le gusta cantar, canta en bares, canta en estadios. Yo soy más de la comedia musical. Ah, le gusta la comedia musical. Me gusta más la comedia musical, pero canto de todo. ¿Hiciste comedia musical esa alguna vez? Hice alguna que otra, sí. Independientes. Y ahora te largaste sonista. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, un poco de todo. Va a cantar, si nos dejan, de Luis Miguel, esta bella, bella mujer de Liniers. Va a cantar, si nos dejan, canta María Eugenia Rabino y canta el país. Música, dale. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un rincón. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan. De todo lo demás, nos olvidamos, si nos dejan. Si nos dejan. ¡Gracias!